Hola, bienvenidos a un nuevo video que andamos con mi mamá andamos viendo la construcción que se va a continuar andamos aquí, supervisando supervisando es que le digo a mi mamá, mamá, le digo yo vea que estaba viendo en comentarios que vi, bueno, en sí ni lo abrí, pero hoy que cayó no lo quise abrir, pero fue en tiktok y me dicen, uy no, pareces viejita, me dijeron pareces con los ojos oles es viejita, me dijeron, porque como te ves y yo, pero si no tengo nada malo yo me miraba bien bonito en ese video cuando me traía una espalda bien bonita y aquel vestido, aquel vestido que te llevaste palito es bien bonito te quedas si, pero, que bonito ¿cuál va, me robo? negrito para mí ah, un vestido negro cargado eso me lo dio Neida si, tengo un vestido que ya me trajo de Estados Unidos ah, pues sí, andamos viendo aquí a mí me gusta ver así a bastantes muchachas que van a las iglesias y van con vestidos largos si ahora, cuando ya no son nada, si andan peladas pero yo, aunque no fuera a la iglesia siempre me he puesto, cuando no iba a la iglesia me ponía vestidos, a veces largos, largos me ponía bien bonito si son, yo siento que las mujeres no tienen nada mal lo que usen los vestidos lo que pasa es que ahora, hoy en día casi ya no usan vestido la gente la mayoría casi no si y eso es contento porque a veces ha salido pelo nuevo tengo bastante pelo chiquito están haciendo si ahí viene, ¿quién es? don Alfredo vamos a ver que es don Alfredo ajay don Alfredo que paso, nos tienen abandonadas cansados cansados trabajando lo bueno es que el trabajo no se acaba, va eso es lo bueno aquí andábamos viendo nosotros como están vamos a ver que rico el aire, va a estas horas se pone bien fresquito así 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 es como se mira, ahorita está bien nublado está nublado ¿qué le van a echar hoy? me llega ve no paran de trabajar andaban ahí haciendo sus quehaceres y por aquí estamos nosotros lo bueno es que ya está fresco porque cuando el sol está está fuerte ay no, el otro día estaban aquí yo vine un rato estaba el sol pero que quemaba y quemaba y quemaba y quemaba aquí está mi mamá me acompaña mi mamá anda supervisando mi mamá también y ese y ese ese Luisito ah como? ya me eché la tija encima ah ese Luisito solo vino a la casa acá vino y se fue hoy más gordo lo miro usted hoy se mira más gordito va que sí la buena vida va aquella vez lo miraba más delgado yo está más gordito hoy el ángel si al ver va si 150 pesado y ahorita no 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 se ha pesado si si es cierto estaba más gordito el otro día estaba más flaquito yo me acuerdo estaba más si bueno y entonces este ahorita van a echar la torta una tortita para poner una pila porque estamos contentas emocionadas porque ya van a poner el portón ya el sábado van a venir a poner el portón ángel ah que bueno si y las como se llama esta la puerta los balcones se va a ver ya con el portón ya no van a estar las vacas ya no y es que queremos sembrar dos palitos de coco si y así se metían las vacas si miren aquí va que si ah se brincan si ahí ya pusieron lo que es la guía para el portón aquí se van a poner los balcones de este lado aquí en esas que se ven ahí ahí van a ver unos balcones muy bonitos donde está mi mamá una puerta y aquí se va a poner un balcón también y se va a ver ya así bien talladito ya después de eso este se van a ir haciendo pues hay otros arreglos van a ver que la diferencia solo por eso estoy haciendo este video para que me quede recuerdo como se mira aquí así ahorita y ahí quiero ver el avance que van a que van a hacer si ya cuando miren aquí que se pone el portón y que están poniendo ya los balcones entonces ya se va a ver más bonito va mamá si pues ahí y allá no ha ido a grabar ah aquí tenemos es que nosotros tenemos aquí bastantes terrenos aquí bueno no de nosotros verdad que nada más tenemos que estamos encargados de de supervisar de que todo esté bien este aquí atrás mucha gente ha dicho que es mío pero es de una amiga que quiero mucho y ella me quiere mucho entonces yo vengo a ver y este pues es de un amigo y aquí también estamos encargados ya se le ha hecho el veneno ya el monte se murió el monte que que no sirve pues más que todo mira aquí ya reventaron otra vez aquí ven como o así estaba este alambre la será que las vacas vinieron a fregar este porque no estaban así ah pues si quiere quiere dejar palitos quieren como cambiado ya y quiere esta esta si va a querer también una talanquera buena otra o sea porque ya las vacas ya la arruinaron ahí solo se le pone fojo solo si yo digo que sería de quemarlo por partes porque allá los palitos no se van a quemar no no hasta allá lo llega me parece que es mejor lo aquí si queda ya limpio hay más limpio ahí ya queda la pura tierra pero bien se ven los quechosios bueno porque si quemó lo que es el monte pero ajá ajá y miren como se ven las nubes que ya quiere llover mamá estamos en pleno invierno y hay una amiga este me estaba diciendo Sandrita porque no has hecho videos que estas bien me preguntó preocupada una suscriptora ah ya y le digo bien estoy bien no tenga pena es que eh no había hecho videos porque les había comentado que me iba a quitar una mola y pues me la quité y pues estuve en reposo y y ya por eso es que no habíamos grabado pero todo bien o sea nada nada del otro mundo si ay no es que quede duro que le saquen una mola aún si pero ya estamos al 100 aquí con todo y felices es que es muy emocionada que ya quiero ver los avances de yo me pongo contenta que que las personas este que mis amistades que personas que yo conozco vayan superándose y vayan arreglando sus terrenos que bonito mamá bonito si y también por allá está la el otro terreno de la pareja de milwóquine que ahí pues estoy en comunicación con ellos ese terreno está allá donde hayan miren el terreno de la pareja que es otra unos suscriptores que son amigos de nosotros está la par de esa casa que sería más para ella, allá por donde las niñas sí porque doña Vero vive allí va y quienes más tienen terrenos aquí aquí vamos a ver también más allá están los otros dos va mamá allá están los otros aquellos de aquellos no los hemos ido a ver mamá que es el lado no es que los vaya a ver yo le voy a enseñar los otros no los han ido a ver sólo el de atrás de la casa este y en los otros dos que están en la entrada eso no se han ido a ver sería de ir a ver también para porque creo que ahí se van a sembrar unos dos palitos de coco sólo sólo que ahí también para sembrar tenían que rellenar aunque ahí se llena dicen va para el invierno para ir a ver y pues así miren está ahí es como quedó ya con el veneno aplicado ya se secó el monte si sirve ese veneno es bueno mira los palitos de coco bien chido ah si los darillos quieren los pequeños dice sí sí es que hay que conseguir pero de ahí hay unos coquitos que no crecen y se quedan enanos y yo le encargué a la wendy dice que hay allá en donde los venden las flores los dan a 200 creo yo y ella me dijo que tienen allá un señor que tiene un palito que le sacó hijos los está dando en cien cada palito entonces yo me dijo ya sólo dos tengo mi hijo y y doña ili también me encargó entonces sería de ir a traer los dos palitos porque no se los van a llevar y esos palitos de coco no crecen lo que es nada quedan como el tamaño de uno y con la mano se cortan los cocos no no eso si no crecen es que hay palitos de coco que se lo ven viejitos y echan y echan cocos ya no crecen y bueno pues ahí no se van a perder otro vídeo cuando ya estén instalando las las puertas y nos vemos ahí adiós